El entrenador del Costa, Victoria, ¿qué valoración haces del partido? Pues mira, la valoración es muy positiva porque nunca hemos dado el partido por perdido ante un buen equipo que, como te decía antes, yo creo que nos influyó bastante ponernos 1-0 en el minuto 2 ellos fueron intensos, nos empataron, incluso se pusieron con el 1-2 volvimos a empatar y ya cuando nos fuimos al descanso con ese gol clave en el 2-2 pues yo creo que la segunda parte, más o menos, una de las cualidades y una de las características que tiene este equipo es que no da ningún partido por perdido como te estaba diciendo antes, es un equipo que tiene una capacidad de sacrificio enorme este campo por las dimensiones es pequeño, nosotros luchamos mucho en la segunda jugada y mira, del 2-3, pues al final un 5-3 que creo que ha sido, creo, que ha merecido más que nada por lo que te estoy diciendo, por las ganas y el derroche y el esfuerzo físico de los jugadores pero que la experiencia ha demostrado que es un equipo que va a competir muy bien y la preferente ya sabemos, todos los equipos te pueden ganar ¿Cómo te quieres ver al final de la temporada? Pues la verdad que estoy ilusionado del arranque que hemos tenido lo que pasa que, como te decía antes, en la preferente te pueden ganar cualquiera te ganan equipos de la mitad de la tabla, perdón, de la zona baja pero bueno, ahora tenemos dos partidos en casa, este es el primero, un matbol y la semana que viene en Vallinamar y yo, hombre, te mentiría si te diría que el objetivo mío es la permanencia, pero vamos a ir partido a partido y si podemos sumar de 3 en 3 y estar ahí más o menos en la mitad de la tabla la verdad que estaría contento ¿Tendrás a todos tus jugadores? Pues no, porque le he estado comentando a compañeros que los chavales este año no han aguantado la presión y en 4 o 5 jornadas han dejado jugadores desconvocados algunos han decidido por mutuo no venir más porque se piensa que tienen que entrar dentro los 16 tenemos 22 fichados, siempre se queda gente fuera hoy tenemos un sancionado y tenemos un lesionado pero bueno, iremos tirando con lo que tenemos y si no tenemos un juvenil que si tenemos que captar a algún jugador, pues tiramos de él ¿Y el público? El público enorme, nosotros, bueno, usted yo creo que es la primera vez que viene y tal esto es la bombonera de Costayala es un campo muy pequeño, unas dimensiones reducidas y el público para nosotros es muy importante porque fuera también, pero aquí en casa nos apoya mucho y siempre está dándonos el último toque de ambición para ganar el partido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga!